Para las próximas horas, Ofena pronostica un cielo despejado para la zona centro y pacífico y algunas lluvias para el Caribe, provocadas por el ingreso de la onda tropical número 3. Temperaturas mínimas al amanecer de 24 a 27 pacífico, región central 22 a 27, triángulo minero hacia el sur de 24 a 26, Caribe de 25 a 28 grados Celsius, mientras tanto las temperaturas máximas pacífico de 28 a 32, región central de 25 a 30, triángulo minero 26 a 29, Caribe de 26 a 28 grados Celsius, respectivamente a las velocidades de viento para el Pacífico de 23 a 45, mientras la región central de 25 a 46, la de Vía Caribe de 29 a 46 kilómetros por hora, respectivamente. Mantenemos localizada la onda tropical número 1 y la número 2 en el Pacífico Oeste, mientras que la onda tropical número 3 estará ingresando en el transcurso de este día martes, manteniéndose siempre en condiciones muy cercanas a una vaguada mozónica y corriente de viento que podrá estar generándose con altas velocidades. Mantenemos una onda tropical número 4 circulando hacia las tías menores y tenemos un sistema anticiclón localizado en la parte del Golfo de México hacia Belice y la parte de Guatemala. Para el día de ayer se localizaron la onda tropical 1 y 2 en el Pacífico, la número 3 sigue ingresando para el día de hoy martes, la onda tropical número 4 en las tías menores, y la 5 y la 6 circulando desde el Atlántico hacia las tías menores. Para hoy martes la onda tropical número 3 estará saliendo para en horas de la tarde hacia la noche y acercándose también muy próximamente a la onda tropical número 4, la número 5 estará localizada en las tías menores, y la número 6 se estará circulando hacia las tías menores. Para mañana miércoles mantenemos la onda tropical número 3 circulando frente a las costas de Guatemala, mientras estará ingresando a la onda tropical número 4, la número 5 en el Caribe Central y la número 6 del Atlántico hacia el Caribe. El día jueves mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 4, y acercándose a la onda tropical número 5, a la número 6 sigue circulando hacia las tías menores. Estas son las condiciones para este día lujo. A partir de la 1 de la tarde comenzaremos a tener posibilidades de lluvia al momento que esté ingresando esta onda tropical número 3. Mientras tanto a las 4 de la tarde mantenemos siempre las condiciones sobre el territorio nacional, y entre las 5 a las 9 de la noche mantendremos bastante despejado o alguna lluvia en la zona del Caribe hacia el sureste. Para el día jueves, para el día miércoles mantenemos entre las 8 a las 12 de la mañana, para el día miércoles mantenemos entre las 8 a las 12 de la mañana posibilidades de lluvia que estarán en la mayoría del territorio siempre con el paso de la onda tropical número 3, combinándose entre la onda número 3 saliendo sobre el territorio y la onda tropical número 4 ingresando, generando condiciones de lluvia en la mayoría del territorio entre la 1 a las 6 de la tarde. Posteriormente mantendremos bastante intensidad de lluvia y que estarán en la región central hacia la región del Pacífico en este lapso de tiempo de la 1 a las 6, y para lo que sería de las 8 a las 11 de la noche, algunas lluvias puntuales en la zona del noroccidente. Para Noticias 12, Gloria Campos.